¿Listos, niños? ¡Uno a la vez! Creo que ya me toca. ¡Hola! ¿Qué tanto ves, Norbit? Yo veía que los niños que... que van a bajar por ahí. Quiero ver a los niños bajar a salvo. ¿Niños, eh? Sí. ¿Quieres ver a una verdadera mujer bajar por ahí? ¿Vas a ver a una verdadera mujer bajar por ahí? ¡Oh, no, Rastro! Disculpe, señorita. El peso máximo es de 135 kilos. Yo no peso tanto, vidita. Peso 75. ¿Quieras o no? ¡Este es increíble! Vengan a este. ¿Qué es eso? ¡Zrasputia! ¡Vas a ver bajar una mujer verdadera! ¡Oh! 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 ¡Soy yo un tsunami! ¡Qué manía, madre de Dios! ¡No puedo detenerme! ¿Qué era sonno?